¿Qué tal? Soy José Carlos y hoy quiero compartir contigo algo sobre la toma de riesgos. Esa experiencia que puede vivirse como angustia, miedo, incertidumbre o fuerza vital. En fin, te voy a invitar a repensar la forma en la que vives y enfrentas los riesgos de tu vida, ya que de ahí pueden surgir grandes oportunidades de crecimiento. Así es que nada, reflexionemos juntos aquí en Aprendiz, el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Espero pienses, cuestiones y si es posible cambies algo para ser un mejor ser humano, porque eso hace un eterno Aprendiz. Para empezar, no quiero idealizar el tema, no quiero decir que esta es la mejor forma de crecer como persona, aunque a veces lo es, ni tampoco quiero invitarte a tomar riesgos ahora, porque es algo que tú tienes que ir descubriendo en tu caminar, y tampoco estoy aquí para motivarte y decirte lo hermoso que es tomar riesgos, no. Estoy aquí para reflexionar contigo sobre lo que pensaban los llamados filósofos existencialistas en torno a este tema. Ellos tenían ideas que a mi parecer valen mucho la pena revisar, sobre todo en un tiempo en el que la toma de riesgos ya no es algo como extraordinario, sino algo súper ordinario. Basta con que salgas a la calle sin cubrebocas para exponerte a un riesgo muy presente. Pero bien, para iniciar con el tema, me parece importante resaltar esta noción que el filósofo Kierkegaard tenía respecto a la existencia, y es que él creía que el pensamiento y el saber no podían construir nuestro existir, es decir, que no confiaba en esta famosa frase de Descartes que decía, pienso y luego existo. Porque para Kierkegaard era importante la experiencia sentida, y en este sentido podría cambiar la frase de Descartes para decir, siento y luego existo. Todo esto para señalar que pareciera que pensar se trata más de observar la vida, que de apropiarse de ella o internalizarla. También podríamos decir que a menudo pensar la propia experiencia sería algo así como construir un castillo para luego observarlo, mientras que sentir la vida sería como construir el castillo para habitarlo. Y es que Kierkegaard decía que no hay que hacer nada más que una sola cosa con la verdad, y es vivirla en vez de pensarla. Como puedes notar, este tipo de reflexiones acentúan más la experiencia vivida, y no tanto el pensamiento o la racionalidad, que también no vamos a negar que sea importante dentro de la vida, sino que justo dentro de esta perspectiva de los filósofos existencialistas, lo que quieren es resaltar el modo en el que existimos, el modo en el que habitamos este planeta. Pero bien, continuemos. Esta forma de ver la vida como una experiencia sentida, y no tanto como una experiencia pensada, nos lleva a darle la importancia a las cosas que queremos, a las cosas que nos impactan del mundo. Y es justo de esta relación entre lo que vivimos y sentimos del mundo, donde se encuentra la experiencia de la elección, de la cual Kierkegaard decía que era el núcleo de la existencia, porque existir es elegirse a cada instante. Todos los días elegimos mantener nuestro cuerpo y nuestra mente con vida. Ir a trabajar, ir a la escuela, visitar a la familia, estar con los amigos, es una elección que apuesta por ti, que demuestra que aún tu vida es valiosa para ti. Con esto en mente, podremos decir que ahí está tu sentido de vida. En esas cosas que eliges hacer, sentir y vivir de forma ordinaria, todo eso que te mantiene existiendo. Pero lo más interesante de esta experiencia, de la elección, es que esencialmente provoca crisis, porque siempre implica un riesgo. Tomar una decisión trae cierto riesgo. Riesgo que provoca angustia, desesperación, estrés, ansiedad, porque nunca sabremos si estamos yendo por el camino correcto. Entonces, la gran cuestión de la vida, según Kierkegaard, sería hallar una verdad, una verdad tuya, una verdad para mí, una verdad por la cual vivir y morir. Y si rechazamos el riesgo, rechazamos la oportunidad de encontrar esa verdad vital. Y aquí está el verdadero conflicto existencial. El de tener la exigencia constante de elegir algo y la constante incertidumbre que eso representa. Pero en este conflicto es más riesgoso no elegir o dejar que otros se elijan por ti que elegir, aunque sea con miedo y dudas. A esto Kierkegaard le llamaba el salto de fe. Que más que ser algo religioso, tenía que ver con una experiencia llena de dudas, temor, incertidumbre y angustia. Este salto de fe, en lugar de rechazar todo lo que te acabo de mencionar, lo acepta, lo asume, para poder vivenciar algo novedoso. En el salto de fe, también la persona sabe que puede equivocarse. No está segura del resultado de su elección, pero se entrega a ella sabiendo que se tiene a sí mismo para sostenerse, para hacerle frente a las consecuencias. Así es como el riesgo se hace presente por medio de la elección. A menudo creemos que solo se presenta cuando elegimos cosas o en momentos importantes. Como por ejemplo, cuando vas a elegir una carrera o una pareja para casarte, o si quieres mudarte a una ciudad, entre otros. Pero lo cierto es que el riesgo está presente en cada momento, porque cada que eliges hacer o no hacer algo, puede o no llevarte a un lugar mejor o peor. Sí, así de paradójico es el riesgo. Esta experiencia de completa incertidumbre te puede situar en el mejor lugar posible que puedas estar, y también todo lo contrario. Jamás lo podrás saber, y esa angustia será permanente. Así que no pierdas la mitad de tu vida pretendiendo tomar la mejor decisión con el menor riesgo, creyendo ilusoriamente que eso te dará el control de la situación. No, amiga, no, amigo. Quizás lo mejor que puedas hacer frente al riesgo de elegir es cultivar una actitud que acepte y valore las consecuencias que surgen de esa elección. Si te mudaste y no te sientes bien en ese lugar, acepta y valora la situación y vuelve a elegir. Si estudiaste una carrera que no tiene futuro, como en mi caso, acepta y valora todo lo bueno que hay de eso, y enfrenta las nuevas consecuencias con nuevas formas de aprender. Porque si bien elegir trae consecuencias que exigen de nosotros respuestas, también toda elección puede presentarnos nuevas oportunidades para elegir nuevamente. Es un gran error creer que está definida tu situación, que estás condenado a una sola decisión. Más bien, como decía Sartre, estamos condenados a la libertad y con ello a elegir constantemente. De aquí podemos pasar a otra interesante idea de Kierkegaard, en la que creía que lo más importante no es que una persona se angustie, sino cómo se angustia. El cómo de muchas cosas en la vida va a moldear la forma en la que ves y habitas el mundo. El cómo vives la angustia, el cómo experimentas al otro, el cómo enfrentas la vida, el cómo sientes las cosas, construye tu modo de existir. Entonces, frente al riesgo que trae toda elección, lo importante no serían las consecuencias, sino cómo las enfrentas. Es decir, qué herramientas hay en ti para enfrentar el destino proveniente de tus decisiones. En este sentido, si elegiste una carrera que no tiene futuro, importará muy poco si has cultivado una mentalidad y una actitud flexible capaz de adaptarse a las circunstancias que se te presentan. Y esto, claro que no es nada sencillo. Y para representar algo de esta situación, quiero contarte un poco de mi historia. Como ya lo he dicho en muchos episodios del podcast, yo vengo de una formación, llamémoslo así, religiosa. A mis 18 años me parecía muy significativo estudiar teología y todo lo que tuviera que ver con Dios y la iglesia. En ese momento de mi vida, elegí lo que creí que era mejor para mí. En pocas palabras, según yo estaba tomando la mejor decisión para mi vida. Y la neta, lo fue. Lo fue en ese momento. La pasé muy bien estudiando eso y aprendí muchas cosas que aún sigo cultivando y otras que definitivamente no. El punto con esto es que después de haber concluido la carrera y enfrentarme ya al mundo laboral y a esta vida adulta, pues me iba dando cuenta de que la materia que estudié y todo esto, pues no me ayudaría mucho o no me ayudaría en nada a construir la vida que quería vivir. E incluso esa vida ideal que yo pensaba en ese momento ha cambiado mucho y sigue cambiando porque también justo en ese momento yo creía que el mejor trabajo que podía encontrar era el que me hiciera viajar por el país o por el mundo, tal vez predicando el evangelio. ¿Y qué crees? Lo encontré. Trabajé en el supuesto trabajo de mis sueños y, oh sorpresa, no era para mí. Y si te digo que no era para mí, no era porque contrataron a alguien más o algo por el estilo, sino porque justo me di cuenta en ese momento que eso que yo creía bueno o excelente para mí no me favorecía en nada, no me hacía crecer ni desarrollarme mejor. Bueno, mis elecciones me estaban llevando a lugares donde no me desarrollaba mejor, justamente. El tiempo y más experiencias me hicieron caer en cuenta de que estaba eligiendo en el sentido equivocado. Y entonces, más que hundirme en la depresión por la decepción que emergía a todo esto que estaba viviendo que no voy a negar que sí me dolió pues decidí enfrentar la situación y tomé lo que tenía y asumí el riesgo de volver a empezar de volver a elegir algo para mí. Solo que en este caso, esa elección estaba más cargada creo yo de incertidumbre y confusión porque no sabía realmente a dónde me iba a llevar. Entonces, cuando elegí volver a empezar desde cero y lo digo así porque me tocó aprender cosas nuevas en lugares nuevos y por mi propia cuenta ya no podía volver a la universidad y elegir otra carrera para seguir el camino tradicional. No, ahora me tocaba asumir las consecuencias de esta elección y durante varios años la sufrí, no voy a negarlo de alguna manera, a mi modo y a mis medidas porque el mundo en el que yo creía se estaba destruyendo según yo aunque luego comprendí que no era así más bien se estaba transformando o se estaba reconstruyendo. Al día de hoy, esa elección de comenzar desde cero y aprender cosas nuevas desarrollar nuevas habilidades me tienen en el lugar donde estoy y experimentando la vida de una forma mucho más satisfactoria también algo que a la vez sigo eligiendo todos los días porque me di cuenta que lamentarse por lo que había hecho por lo que había vivido por lo que había estudiado pues era una pérdida de tiempo pierdes el tiempo para pensar reconstruir y transformar lo que ya tienes y lo que ya eres pero como te le dije llegar a este punto con esta conciencia me llevó tiempo e implicó muchos riesgos que me exigieron un cómo es decir, una actitud un modo de vivir la angustia la ansiedad que trae elegir algo nuevo y si prestamos un poco de atención a esto que te acabo de contar de mi experiencia podemos ver lo que los filósofos existencialistas llamaban un despertar existencial que justo viene después de tomar un riesgo y aceptar la angustia para lograr un despertar existencial hay que aprender a angustiarse y sobre todo esto decía Kierkegaard y te leo una cita que dice lo que sí quisiera dejar bien claro es que esa es una aventura que todos los hombres tienen que correr es decir, que todos han de aprender a angustiarse el que no lo aprende se busca de una u otra manera su propia ruina o porque nunca estuvo angustiado o por haberse hundido del todo en la angustia por el contrario quien haya aprendido a angustiarse de la debida forma ha alcanzado el saber supremo porque la angustia es la posibilidad de libertad ¿qué significa eso de la posibilidad de libertad? pues no es nada más que tener siempre la posibilidad de elegir y aquí podrías preguntarte ¿existe alguna persona que no tenga la posibilidad de elegir? tal vez las personas que tengan una incapacidad motriz o mental que los obligue de cierta forma a depender de otros yo conozco una casa hogar donde atienen a personas de este tipo y sí es muy fuerte la experiencia de estar con esas personas y viendo un poco o sintiendo su experiencia de vida pero también incluso en ese caso algunas de estas personas eligen sonreír eligen disfrutar de los momentos que tienen eligen ayudar muchos de hechos eligen vivir a pesar de todas sus adversidades y eso me lleva a pensar que la única cosa que te puede imposibilitar la capacidad de elegir es la muerte ahora bien para hacer una síntesis del tema diría que el riesgo es una experiencia inevitable de la vida humana algo que necesariamente vas a padecer en algún momento o en todo momento así que la clave no está en evitarlo o provocarlo sino en aprender a bailar con él conocerlo y descubrir cómo fluir a su ritmo porque nunca estarás exento de correr un riesgo si bien algunos riesgos te parecen menores o insignificantes que los pasas por desapercibido habré riesgos mayores es decir situaciones que te van a exigir una elección una respuesta en medio de una mayor confusión e incertidumbre de la cual no podrás escapar ante esas situaciones críticas para la vida no existe una receta ni una fórmula para sobrellevarlas de alguna manera pues si algo distingue al riesgo es que es incontrolable quizás lo mejor que puedas hacer desde mi perspectiva es ir reconociendo cómo enfrentas los riesgos algo que puedes hacer ahora mismo si en este momento de tu vida todo está tranquilo todo va corriendo bien con normalidad puedes explorar estas preguntas ¿cómo enfrento el riesgo? ¿qué cosas hago o dejo de hacer? ¿qué sensaciones surgen en mi cuerpo cuando estoy en esa situación? ¿qué pensamientos surgen cuando estoy ahí? de esta manera podrás irte acercando un poco a tu propia experiencia de riesgo conocer te hará consciente de esos detalles que a menudo pasas desapercibidos y que pueden ser importantes para enfrentar de forma muy distinta la angustia del riesgo yo por ejemplo sé que frente a un riesgo mi mente está pensando en todas las opciones posibles mi cuerpo se estresa mis músculos se fruncen de la parte de la espalda alta y me siento fatigado y fastidiado con muchísima más facilidad con esto en mente he reconocido que lo mejor que puedo hacer es darme un espacio silencio para poner por escrito todo lo que hay en mi mente para respirar y para serenar un poco de todo el caos que hay en mi cabeza cuando lo pongo específicamente por escrito puedo ver desde otro punto de vista esa angustia eso que estoy viviendo es como si estuviera leyendo la historia de alguien más o como si estuviera leyendo la película de un personaje y así veo de fuera mi situación además en este ejercicio de angustia me ayuda mucho recordar que voy a morir cuando pongo sobre la mesa mi finitud y mi temporalidad elegir algo o tomar un riesgo se vuelve ligeramente más fácil porque habiendo reconocido que tarde o temprano moriré puedo dirigirme a lo que creo que es más importante en mi vida en ese momento así que en resumen una recomendación muy personal frente a un riesgo que tengas que tomar es que pienses que vas a morir y que tu tiempo es muy pero muy pero muy corto en este planeta y con eso en mente pregúntate ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres sentir? ¿qué quieres elegir? ¿qué quieres vivir? muy bien pues hasta aquí la reflexión sobre el riesgo y ahora vayamos a un cuento que el escritor argentino Jorge Bucay tituló como La alegoría del carruaje y dice un día de octubre una voz familiar llamó por teléfono y me dijo sal de tu casa y ve a la calle que hay un regalo para ti entusiasmado salgo a la calle y me encuentro con el regalo es un precioso carruaje estacionado justo en frente de la puerta de mi casa es de madera de nogal lustrada tiene herrajes de bronce y lámparas de cerámica blanca todo muy fino muy elegante muy guay abro la portezuela de la cabina y subo un gran asiento semicircular forrado de pana y unos visillos de encaje blanco que le dan un toque de realeza al cubículo me siento y me doy cuenta de que todo está diseñado exclusivamente para mí está calculado el largo de las piernas el ancho del asiento la altura del techo todo es muy cómodo y no hay lugar para nadie más entonces miro por la ventana y veo el paisaje de un lado el frente de mi casa y del otro el frente de la casa de mi vecino y digo qué bárbaro este regalo qué bien qué lindo y me quedo un rato disfrutando de esa sensación después de un tiempo empiezo a aburrirme pues lo que veo por la ventana es siempre lo mismo y me pregunto cuánto tiempo uno puede ver la misma cosa y empiezo a convencerme de que el regalo que me hicieron no sirve para nada y de eso me ando quejando en voz alta cuando de pronto pasa mi vecino que me dice como adivinándome ¿no te das cuenta que a este carruaje le falta algo? yo pongo cara de qué le falta mientras miro las alfombras y los tapizados le faltan los caballos me dice antes de que llegue a preguntarle por eso veo siempre lo mismo pienso por eso me parece aburrido cierto digo yo entonces voy al carralón de la estación y le ato dos caballos al carruaje me subo otra vez y desde adentro le grito ¡Ea! el paisaje se vuelve maravilloso extraordinario cambia permanentemente y eso me sorprende sin embargo al poco tiempo empiezo a sentir cierta vibración en el carruaje y a ver los deterioros en él son los caballos que me conducen por caminos terribles agarran todos los pozos se suben a las veredas me llevan por los barrios peligrosos en fin me doy cuenta que yo no tengo ningún control de nada los caballos me arrastran a donde ellos quieren al principio era muy lindo pero al final siento que es muy peligroso entonces comienzo a asustarme y a darme cuenta de que esto tampoco sirve en ese momento veo a mi vecino que pasa por ahí cerca en su auto y le grito ¡Ey! no funcionó y me responde ¡Te falta el chofer! ¡Ah! digo yo con gran dificultad y con su ayuda freno a los caballos y decido contratar un chofer a los pocos días asume sus funciones es un hombre formal circunspecto con cara de poco humor pero con mucho conocimiento me parece que ahora si estoy preparado para disfrutar verdaderamente del regalo que me hicieron me subo me acomodo asomo la cabeza y le indico al chofer a donde ir él conduce él controla la situación él decide la velocidad adecuada y él elige la mejor ruta ¿yo? yo solo disfruto el viaje moraleja hemos nacido es decir salido de nuestra casa y nos hemos encontrado con un regalo nuestro cuerpo a poco de nacer nuestro cuerpo registró un deseo una necesidad un requerimiento instintivo y se movió este carruaje llamado cuerpo no servirá para nada si no tuviera los caballos ellos son los deseos las necesidades las pulsiones y los afectos todo va bien durante un tiempo pero en algún momento empezamos a darnos cuenta que estos caballos deseos nos llevan por caminos un poco arriesgados y a veces peligrosos y entonces tenemos la necesidad de frenarlos aquí es donde aparece la figura del chofer nuestra cabeza nuestro intelecto nuestra capacidad de pensar racionalmente el chofer sirve para evaluar el camino la ruta pero quienes realmente tiran del carruaje son tus caballos no permitas que el chofer los descuide tienen que ser alimentados y protegidos porque ¿qué harías sin los caballos? ¿qué sería de ti si fueras solamente cuerpo y cerebro? si no tuvieras ningún deseo ¿cómo sería la vida? sería como la de esa gente que va por el mundo sin contacto con sus emociones dejando que solamente su cerebro empuje el carruaje obviamente tampoco puedes descuidar el carruaje porque tiene que durar todo el proyecto y esto implicará reparar cuidar afinar lo que sea necesario para su mantenimiento y si nadie lo cuida el carruaje se rompe y si se rompe se acabó el viaje yo después de leer esto lo único que pude decir fue wow es increíble esta forma de apreciar y valorar nuestra vida que no es algo etéreo o abstracto sino que tiene que ver mucho con nuestro cuerpo con nuestra emocionalidad con nuestros deseos y también con nuestros pensamientos si alguna de las cosas falla o si algo está tomando el control sobre otra cosa el viaje no irá bien así que bien ya para terminar la pregunta de la semana es la siguiente ¿qué tienes que hacer para mejorar la relación con tu cuerpo para que esté en sintonía con tu mente y tu emocionalidad? recuerda que para experimentar cambios hay que dejar de pensar mucho 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 las cosas y comenzar mejor a hacer mucho 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 las cosas bien gracias por llegar al final de este episodio recuerda que los nuevos episodios saldrán en la fecha 1 y 16 de cada mes sin más le mando un abrazo nos escuchamos pronto y mientras tanto sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo y no perdamos las cosas nos vemos en el día y no perdamos de este episodio Gracias.